Y los mañicos auparan a los blanquillos del León. Aupa Zaragoza. Hemos tenido una suerte de ver jugar en Zaragoza a Carlos Lapetra, que fue en su momento un fuera de serie. Le acompañaba Villa Marcelino Canario y Santos en la delantera. En aquella época me recuerdo muy bien, y son recuerdos muy bonitos, porque nosotros formamos aquí un equipo maravilloso, de amigos todos éramos, y coincidí con algunos que estaban conmigo en otros equipos, y hemos formado un equipo que era una maravilla de jugar fútbol. Aquel equipo jugaba de carrerilla, sabíamos cómo teníamos que jugar, cómo jugábamos, y era una maravilla. Y dábamos mucho gusto, mucho placer a mucha gente, porque venía la gente, se divertía vernos jugar, y nosotros, el fútbol nuestro, para divertir nosotros y divertir a la gente. Es un equipo que practica muy buen fútbol, es un equipo que enamora a todas las aficiones, y es un equipo que consigue títulos europeos y también títulos de copa, pero en la liga también hace un buen papel, quedando tercero, cuarto, quinto durante toda su existencia. Cuando vine por primera vez como jugador, todavía jugaban en el equipo algunos de los magníficos, era ya la última fase, jugamos Santos y Lusqueta, en propio Villa, aunque jugó, estuvo dos o tres meses nada más, entonces para mí, pues era un privilegio venir. Luego vinieron los zaraguayos, los zaraguayos también, fue un momento muy importante de nuestra liga. Vinieron los zaraguayos, que también dieron muchos reales a Zaragoza, y los zaraguayos tenían muy buenos futbolistas, como Arrúa, como Diarte, como Campos, que ha habido muy buenos futbolistas paraguayos, y aquí demostraron y llevaron a Zaragoza a donde tenían que estar. Delante de los centros nuestros, aquí ha venido la Florinata de España y del extranjero. Grandes estrellas mundiales que han pasado por el Estadio Municipal de la Romareda, y que se pueden volver a ver, como era el caso de Breme, de Cafú, de Frank Rijkaard, gente y nombres a nivel internacional, que elegían Zaragoza y elegían el Real Zaragoza como club en el que desplegar su fútbol. Me dijeron de coger el equipo en Logroño, al principio de la segunda vuelta, y ese equipo estaba para bajar, con jugadores como Pardezal, Quirio González, Poyet, Moriente, había una serie de futbolistas. Que no era normal. A mí siempre me ha impresionado Milito, el central. El delantero también era buenísimo, por supuesto. Pero Milito tenía una jerarquía y... Pero es que son muchos, es que son muchos jugadores los que han pasado por aquí de un gran nivel. Se podría hacer una selección mundial. Juan Señor siempre he dicho que ha sido para mí el jugador más completo que he tenido. Bueno, el Real Zaragoza tiene una gran afición. Ya no viene de ahora, porque ahora se ha multiplicado, estando en la Liga 1-2-3. Pero siempre hemos sido una afición fuerte. Para lo bueno y para lo malo. Pero ha sido siempre maravillosa. Se ha lanzado hacia el club y hacia los jugadores de una manera espléndida. El Real Zaragoza cuenta con la afición, su principal activo, no solamente por el número de aficionados que son abonados del club, más de 27.000, lo cual supone ser una de las 10 aficiones más numerosas de toda la liga, sino también por cómo nos animan en la Romareda, en los desplazamientos o incluso los días de entrenamientos que abrimos al público. Estando en la Liga 1-2-3, estamos 27.000 socios, que es curioso. Tenemos la suerte de que viene una juventud detrás, que estos van a levantar el equipo hasta donde haga falta. Nuestra masa social no deja de crecer. La cifra de 27.000 abonados es algo que en los últimos 15 años nos había repetido. La grada de animación es una figura que la Liga ofrece a los clubs y que nosotros en junio de 2018 decidimos lanzar terminada la temporada. Hemos conseguido actualmente algo que nos llena de orgullo. Son 1.500 personas en una zona concreta del terreno de juego junto al césped que están animando todo el partido. Es muy importante que la Romareda, que es un estadio grande, casi 34.000 localidades, se note el ruido. Ha sido un verdadero acierto lo de la grada de animación y así se notan todos los partidos. La Liga 1-2-3 está emocionante. Llevamos seis años con una ilusión enorme, pero que ningún año acertamos a subir a la Liga Santander. Pero vamos, ahí queda, ahí estamos y creo que si no hay algún percance muy grande, seguiremos aquí y subiremos. La segunda división es buena también y ahí se juega mucho fútbol. Yo tuve un año también con el mayor que la segunda división en aquellos años y ascendimos a la primera división. La Liga 1-2-3 actualmente es muy competitiva, cada año lo es más. Además tiene una configuración donde hay dos ascensos directos y un playoff, lo cual supone todavía un aliciente mayor para el mes de junio. Los compañeros de viaje en esta categoría son compañeros muy conocidos. Deportivo de la Coruña, Málaga, Las Palmas, Osasuna, Esportivo de Gijón, Oviedo y tantos otros que cuando vemos el calendario vemos partidos que son clásicos de la competición de hace 10, 20, 30 años. Actualmente estamos en 21.500 espectadores de media, en un recinto de 34.000 localidades. Este año hemos tenido que ampliar los tornos, hemos pedido a la Liga, si no recuerdo mal, seis tornos más, porque en algunas zonas del estadio carecíamos de accesos suficientes para dar abasto a tanto abonado, a tanto aficionado. Es admirable que estando en la situación que está la sociedad y el equipo, hayan 27.000 socios que estén llenando el campo en segunda división, me parece impresionante. Yo soy uno más de ellos, lógicamente. Yo a Mizaragoza no dejaré de ver, en cuanto pueda mi salud permita, aquí estaré siempre, en este hermoso campo.